Seme Iber Díaz Epeda, líder de los comuneros de Ostula, aseveró que seguirá realizando funciones de seguridad en favor de su pueblo después de haber estado preso. Yo pertenezco a mi comunidad indígena de San Mario Ostula, yo hoy soy comandante general de la policía comunitaria. Nunca he tenido la obsesión por obtener un cargo en una secretaría de seguridad pública, me las han ofertado los gobiernos, pero yo sigo retirado de. Pero sí les digo que voy a estar participando dentro de, porque me interesa la seguridad, pero no voy a estar dentro de una corporación. Sí voy a estar ante la mano con el presidente municipal, con el gobernador, para ver la seguridad de Michoacán, pero yo registrarme, la verdad, no, prefiero que... La inseguridad en Aquila ha disminuido debido a los hombres y mujeres valientes que defendieron sus derechos. Señaló quien alguna vez tomó las armas en defensa de su familia. No, mira, pues sí, la seguridad fue gracias al movimiento que ha sido en su momento, pero no es porque el gobierno haya ingerido, no, pero ahorita ya estamos colaborando dentro del gobierno, pero la seguridad en realidad la dimos nosotros, los michoacanos, los que nos armamos con armas, le dimos el valor. Que hagan desconocido, eso es algo que pega a nivel nacional e internacional. Todo el mundo sabía que el comisionado hicimos compromisos, convenios, y no puede decir ahorita que no los hubo. No puede decir ahorita que no los hubo, yo digo, no, cada quien tiene que hacer su papel, si dentro del gobierno tienen que hacer, ser mano dura con ciertas personas, tienen que hacerlo. Nosotros hicimos convenios, hicimos compromisos, lamentablemente a mí me tocó estar preso, pero fue todo por defender a mi pueblo, a mi comunidad, y si lo vuelvo a hacer, lo voy a volver a hacer. Verdias Cepeda manifestó que el caso del comisionado Castillo tiene que ser resuelto por las autoridades, y él por su parte seguirá colaborando con el gobierno de Michoacán como asesor para brindar una mejor protección a la sociedad de la entidad. Para Cuasar TV, César Hernández.